En Monex, la ciberseguridad es una prioridad de todos. Hoy te contaremos cómo protegerte de los fraudes que pueden ocultarse en los resultados de los buscadores de internet. Cuando buscas información en internet, ¿sabías que los primeros resultados podrían ser trampas? Los estafadores invierten en publicidad para que sus sitios fraudulentos, disfrazados de entidades financieras legítimas, aparezcan al principio de tus búsquedas. Aunque las entidades financieras están trabajando activamente para identificar y eliminar estas publicaciones, existe un lapso crítico durante el cual los estafadores pueden alcanzar sus objetivos. Estos sitios falsos están meticulosamente diseñados para parecer reales, utilizando logos y formatos que te van a resultar muy familiares. Estos estafadores también replican el lenguaje y el diseño de las páginas oficiales para ganar tu confianza. Al ingresar tus datos en estas páginas, sin saberlo, podrías estar entregando información vital a estos estafadores. Además, estos sitios fraudulentos a menudo incluyen números de teléfono falsos, diseñados para conectar a las víctimas directamente con los estafadores, en lugar de su entidad financiera. Debes ser extremadamente cauteloso con los números de teléfono que encuentres en estos sitios web o que se te proporcionen en anuncios dentro de los resultados de búsqueda. Los números falsos son una táctica común para facilitar un contacto más directo y convincente, permitiendo a los estafadores continuar su engaño por teléfono. La urgencia es también un factor clave. Te harán sentir que necesitas actuar inmediatamente para resolver un problema falso, lo que reduce tu capacidad para cuestionar la legitimidad de esa solicitud. Una vez que entras a uno de estos sitios y proporcionas tu información, los estafadores pueden usarla para acceder en tiempo real a tu banca en línea o banca empresarial. Incluso podrían solicitar detalles adicionales, como tu número de teléfono, prometiendo un contacto futuro que solo busca profundizar la estafa. Así, pueden persuadirte para que les des más información, envíes códigos de verificación o incluso instales aplicaciones que les brinden acceso a tu dispositivo como es tu teléfono celular. Siempre debes de ingresar directamente la URL en la barra de direcciones de tu navegador, evitando hacer clic en los resultados patrocinados de los buscadores. Además, verifica siempre los números de teléfono usando fuentes oficiales como el sitio web del banco, documentos impresos como tu estado de cuenta o en el reverso de tus tarjetas de crédito o débito. El uso de herramientas de ciberseguridad como extensiones de navegador que alertan sobre sitios maliciosos es una práctica recomendada que puede reducir significativamente el riesgo de caer en estas trampas. Estas herramientas te ayudan a identificar y bloquear sitios web y enlaces sospechosos antes de que interactúes con ellos. Por ejemplo, consideremos este resultado de búsqueda en Google. Aunque el primer resultado puede parecer el sitio oficial de tu banco, una inspección más cercana muestra que la URL es ligeramente diferente. Además, incluye un número de teléfono que no corresponde a los registros oficiales de la entidad. Al observar estos pequeños detalles, podemos evitar caer en las trampas de los ciberdelincuentes. En Monex nos tomamos tu seguridad muy en serio. Mantente alerta al navegar por internet y verifica siempre los enlaces y números de teléfono antes de hacer clic o de llamar. Tómate cinco minutos para reflexionar antes de actuar y asegúrate de que no estás cayendo en una trampa. Visita nuestro sitio web o contacta a nuestro equipo para más información y asistencia. Recuerda, la ciberseguridad es una prioridad de todos.